¡Hola, hola a todas mis abejitas trabajadoras de mi maravillosa unidad fabricante de éxito! Les quise grabar este video con mi corazón así, saltando de la emoción y de la felicidad. Quiero hacerles partícipes de ese entusiasmo que tengo hoy, sobre todo para compartirles y decirles que estamos a súper tiempo de hacer nuestros pedidos. Recuerda que sólo este mes vas a poder comprar el maquillaje, el polvo, la CC Cream, el corrector de oferta. Son productos súper, súper vendidos y tú ya a partir de la próxima semana los venderías caros. Vamos a abrir nuestros ojos y a tener esa visión de empresarias. Te lo quiero como compartir porque sé que tal vez como que no lo has visto o no lo has pensado o tal vez pienses que no tienes el dinero, pero puedes meter un pedido mínimo sólo ordenando eso. Recuerda que nada se te va a quedar, nada más tienes que salir y sobre todo, pues todas sabemos que la que más tiene, más vende. Las invito a que hagan sus órdenes, ya nos queda nada más hasta el día domingo para que lo hagan y no se compliquen y les mando muchísimos besos. Estoy muy feliz de contar con ustedes, estoy muy agradecida de conocerlas y nada más quería mandarles este videíto para que no se pierdan estas oportunidades maravillosas. Además, las que ya metieron un pedido, si meten otro, recuerden que son acreedoras al orden allá, que también es el polvo traslúcido. Así es que vamos a aprovechar lo maravilloso como queda este festival de maquillaje, obteniéndolos barato y a partir del otro mes, vendemos caro y ganamos más. Les mando muchos besos.